Se escuchó a Mía y a Vico hablar de Felicitas cuando esta no estaba. ¿Y saben qué conclusión sacaron? Que parecía una vaca de traje de baño. Opinión que, por supuesto, comparte todo el colegio. ¿Felicitas a su cuarto? Sí, pero no vayas. Es mejor que la dejes sola. Pobre, está muy mal. Sí, me parece que estaba llorando. Todo es por culpa de esa Barbie. Manuel no hables así de Mía. Ella no es mala. Entonces no estamos hablando de la misma persona. Ese tipo es una basura. Igual que todos los coluchis. Les gusta pasar por encima de la gente que tiene adelante. Les gusta aplastar a los más débiles. Espera, ¿vos ya la conocías a ella? No. No, por supuesto que no, pero esa gente es toda igual. Y alguien tiene que ponerle un límite. Chau. Y alguien tiene que ponerle un límite. Irán. Ay, no se hagan mucho. ¿Qué pasa? ¿Me tiene miedo? No sé cómo será en el planeta de los simios, pero en mi país la gente se anuncia, ¿sabes? Pague no es hora de volver. ¡Se cabe! ¿Por qué? Aunque grites aquí, nadie te va a escuchar. Ahora eres toda mía, Colucci. ¡Coltape, me estás lastimando! ¿Ves? Podría hacerte lo que se me dé la gana. Nadie sabe que estamos aquí. ¿Qué pasa, baby caprichito? ¿No te gusta ser la víctima? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hice? Porque quiero saber que se siente ser un coluche. Humillando a los demás. Poniendoles un pie encima hasta aplastarlos. ¿De qué hablas? De Feli. Esa te adora. Vive para ti. Tú la tratas peor que un trapo de piso. Yo no hice eso. Por favor, si te la pasas, humillándola. Total, a ti te importa lastimar a los demás. ¡Tú nunca piensas en los demás! ¡No! Por favor, no me hagas nada. Tranquila. Nunca aplaste una cucaracha. Y no voy a empezar ahora. Manía, ¿tú sabes? La cabalgata de hoy no pude dejar de pensar en Pablín. Ese tarado de Manuel lo pudo haber matado. ¿Qué te pasa? Pensé que te importaba tanto Pablo. No es por Pablo. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Por Manuel. ¿Qué te hizo, mía? A lo mejor prefiero no decir nada, porque en algo de lo que dijo Manuel tiene razón. No es por Pablo. Gracias por ver el video